Salome, Masehe Shabbat, la página Pei Vav Amud Bet. Empezamos desde el principio de la página. Vimos en la página anterior que hay tres opiniones con respecto a Shichvat Zera, ¿cuánto tiempo causa la impuridez? Según Rabí Lazar Ben-Azari, durante dos días y desde el tercer día ya no. Según Rabí Ishmael, tres días. Y según Rabí Akiva, depende de cinco o not. Pregúntale ahora, Quiere decir, según todas las opiniones diferentes que aprendimos, el tiempo que podían hacer Tevilá en el desierto, antes de recibir la Torah, era en la noche de Shabbat. Quiere decir el mismo día de Shabbat. Y en ese día tienen que recibir la Torah. Ahora, sabemos que la persona que hace Tevilá, hasta que no vuelve, hasta que no llegue a la noche del próximo día, no del día que él hizo la Tevilación, el próximo día, no se vuelve puro del todo, sino casi, se acerca, es una dargá de purez, se llama Tvulión, pero todavía no está puro del todo. Entonces, resulta que ellos no estaban puros del todo cuando recibían la Torah. Contesta la Gemara, Abaye bar Ravín, v'rav chanina bar Ravín, de Amret Arvayu, nítna Torah litvulíom. Dice la Gemara, De verdad, la Torah fue dada para gente que está en la dargá de Tevilón, y no hay problema con eso. Dice la Gemara, Le preguntó Ravín a Merimar, ¿de hecho fue dada la Torah a gente que estaba en, que era considerado Tevilón, o que la Torah pudo haber sido dada a gente que es Tevilón, pero de verdad no había nadie que era Tevilón, porque todos ya habían hecho Tevilá aún antes. Le dice, no, solo era, se podía haber dado la Torah a gente que es Tevilón, pero de verdad no necesitaban llegar hasta ahí, y todo el mundo hizo Tevilá antes, y de hecho la Torah fue dada a gente que estaba pura por completo, pero de forma teorética podría haber sido dada la Torah a gente de Tevilón. Ahora, pregunta la Gemara con respecto a la opinión de Raví Akiva. Pregunta la Gemara, Según Raví Akiva, que depende el tiempo de pureza y impureza de o not, quiere decir, día, noche, día, noche, etc. Pregunta alguna, ¿por qué la Torah fue dada solamente en el día del Shabbat? ¿Por qué no fue dada en la noche del Shabbat? Si ellos, si todo depende del tiempo exacto, entonces no hay que esperar más tiempo. Desde que hacen Tevilá, quiere decir, desde que pasa el tiempo de las cinco o not, que dijimos que es un tiempo desde el momento que estuvo con un hombre, hasta que pasan cinco o not, desde el momento que pasan las cinco o not, pueden hacer Tevilá e inmediatamente recibir la Torah. ¿Por qué la Torah fue dada solamente en la mañana? Aparentemente, dice la Gemara, podemos aprender de eso, que el tiempo que hay que esperar no es solamente cinco o not, sino seis o not. Dice la Gemara, Amar Rabi Yitzchak, Lom Mar Mirosh Baceter Dibarti Vegomer. Dice Rabi Yitzchak, no, de verdad la Torah pudo haber sido dada en la noche. La razón que el Kaddosh Baruj Hu no le dio en la noche, no es porque, para esperar más tiempo para que puedan estar puros, sino porque el Kaddosh Baruj Hu no quiso dar la Torah de forma oculta en la noche, sino quiso darla durante el día. Ahora, otra pregunta, la Gemara para Rabi Yikiva, La pregunta es, ¿por qué, según Rabi Yikiva, Moshe Rabi no tenía que llegar el miércoles en la mañana y avisarles que se separen de sus mujeres, para que puedan hacer tevilá en la noche del Shabbat, que ya pasen cinco o not en la noche del Shabbat? ¿Podía llegar antes de que llegue la noche del Shabbat? Y decirles separarse aún en la noche del jueves ya, y hasta el sábado en la mañana ya van a pasar cinco o not, y entonces pueden hacer tevilá ese mismo día en la mañana, el mismo sábado en la mañana y recibir la Torah, ¿por qué había que advertirles desde antes? También, otra vez, la Gemara quiere decir, entonces aprendemos que tiene que ser seis o not y no solo cinco. Dice la Gemara, Dice Rabi Yitzchak no, Dice Rabi Yohanan, todas estas opiniones que mencionamos es según Rabi Ishmael y según Rabi Akiva, etc. Pero la opinión de Jajamim es que son seis o not enteras y no cinco o not, sino seis y no depende tampoco de días, no es dos días o tres días, sino desde el momento que estuvo con alguien hasta que pasan seis o not y eso es el tiempo. Y entonces entendemos con la pregunta que la Torah fue a dar en la mañana y no en la noche, no solamente porque el Católico Jehová no quiso dar la Torah en la noche, sino también para que todo el mundo pueda teoréticamente estar puros, como dijimos también antes, pero no hubo necesidad, pero en teoría todo el mundo ya podía estar puro también si hubiera habido una necesidad. Sigue la Gemara y dice, Dice Rabi Ishmael y dice Rabi Ishmael, cuando salió del hombre directo a una superficie o con una ropa o cualquier cosa, en ese caso no depende de tiempo, de dos días, tres días o de o not, sino a bar piu shemen eist mea kol zman shi ilaha. Cuando sale directamente del hombre, ella causa impuridez. Mientras no esté seca, todo ese tiempo, sea el que sea, puede ser menos tiempo, puede ser más tiempo, mientras no está seca, causa impuridez. Pregunta, la Gemara Métiv, Rabi Ishmael, ¿Ve cuál beget, ve cuál or, asher y alab shichvat zera, prate le shichvat zera, shi isrucha? Dice Rabi Ishmael, vemos en la Brita, que también una shichvat zera, que está sobre una superficie, también depende si está serrucha o no, que si no depende si está seca o no, sino si se daño ya o no se daño. Ma ilav, shepirshamina ish, acaso la Brita no está hablando que salió la shichvat zera del hombre, dice la Gemara, lo shepirshamina ishah, también esa Brita está hablando que salió ya de la mujer, y en ese caso depende, no si está seca o no, sino si está serrucha o no serrucha. Pregunta alguna, bay Rav Poppe, shichvat zera, shi ish, bimei kutit mahu? Que es decir, Pregunta Rav Poppe, hasta aquí hablamos, cuando la shichvat zera, está en el cuerpo de una israeli, de una mujer judía, que pasa si la shichvat zera, de Israel está en, bimei kresir, estuvo con una goya, con una kutit, una no kutia, en ese caso, en lo mismo tiempo, o es diferente, y explica por qué hay la duda. Dice, Israel de daigi be mitzvot, chavil gufayu, akum de lo daigi be mitzvot lo, o dilma kevan de achlin, shkatzim ve ramasim, chavil gufayu. Las dos lados de la pregunta es, por un lado, Israel están todo el tiempo preocupados, porque tiene que cumplir mitzvot, como se preocupan por cumplir mitzvot, el cuerpo se calienta, y entonces todos los tiempos que dijimos, causan que la shichvat zera ya se daña, pero los kutim, que no están preocupados por la mitzvot, entonces el cuerpo no se calienta, entonces puede ser que toman más tiempo, hasta que se daña la shichvat zera, o, por otro lado, los kutim, comen shkatzim ve ramasim, que son cosas prohibidas de comer para Israel, y entonces, por esa razón, se calienta el cuerpo de ellos, entonces también en ellos, se daña la shichvat zera, en el mismo tiempo que le toma a un Israel, que se daña el shichvat zera, esa es la pregunta, ahora, sigue la pregunta, dice la profe, y si quiere decir que en los kutim es lo mismo, porque, como en la shichvat zera, en los kutim es el mismo tiempo, o, toma más tiempo, y explica por qué la duda, y ya de itla prosdor, mas rajat, puede ser que la mujer, antes del útero, tiene un prosdor, como un corredor, entonces, el aire no llega al ameay, y entonces, por eso, se daña la shichvat zera, y por eso es ese tiempo, pero en el animal, que no hay el prosdor, si se daña, si hay aire, que llega a ella, entonces, más tiempo toma, que se daña el shichvat zera, o, no hay diferencia, aunque no haya el prosdor, en el animal, de todos, toma el mismo tiempo, en dañarse, y concluye la gemara, teiko, quiere decir, quedamos en pregunta, ahora, pasa la gemara, como mencionamos, matan Torah, pasa la gemara, a describir, el matan Torah, dice la gemara, tanu rabanan, beshichí, vachodesh, nitnú haceret adibrot, le Israel, rabiosi, omer beshivabo, machloquete, entre jajamim, y rabiosi, en qué fecha, en el mes de Sivan, fue dada la Torah, según jajamim, el día sexto, y según rabiosi, el día séptimo, dice la gemara, marro, de kule alma, beroshodesh, atu, le Medbar Sinai, dice, rabo, todo el mundo acepta, también, el chajamim, también rabiosi, que en roshhodesh, Sivan, fue que llegaron, a Medbar Sinai, donde no era, sebe la Torah, que estaba escrito, bayom, aze, vau Medbar Sinai, con respecto, a, matan Torah, está escrito, estería, llegaron a Medbar Sinai, y que estaba escrito, con respecto, al mes de Nisan, cuando están en el Hipto, a, a, como está escrito, bayom, aze, y, a, 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 aprendemos, ma, le alano, roshhodesh, afkano, roshhodesh, aprendemos, que también el diak, que llegaron a Medbar Sinai, fue roshhodesh, y de Kulialma, besabbat, niteña Torah al Yisraeli, to el mundo, asepta, temin chachami, temin rabiosi, que la Torah, Fueleala, en Shabbat, que te ve, ach, zahor, et yom ha-shabbat, le Kod'sho, y, y, también está escrito, y, entonces, hay zahor, et yom ha-shabbat, y hay zahor, et yom ha-shabbat, et yom ha-shabbat, le dijo, cuando están saliendo de Egipto, el mismo día que están saliendo de Egipto, entonces, así como en Egipto le dijo, zahor, con el mismo día donde están cumpliendo, donde están saliendo de Egipto, también aquí, cuando les fue dicho, zahor, et yom ha-shabbat, le Kod'sho, están en el mismo día que le están diciendo, recordarlo, es el día donde están, quiere decir, en el mismo día de Shabbat, fue que se les dijo, zahor, et yom ha-shabbat, y Kod'sho, entonces aprendemos de eso, que la autoridad fue dada en Shabbat, la machloket entre el ha-shabbat y rabiosi, es cuando fue el Rosh Chodesh, vamos a ver si fue el domingo o fue el lunes, entonces explica la gemara, rabiosi, dice, robé, según rabiosi, el domingo fue el Rosh Chodesh de Sivan, y ese mismo día llegaron a Midbar Sinai, ese mismo día, como estaban cansados del camino, Mishumchul Shadeocha, entonces el Kod'sho no les dijo nada, les dio un día para descansar, descansar, después el lunes, el día siguiente, le dijo, le dijo, todos los psukim, que el final de ellos es que ustedes van a ser Mamelechet Kohanim, si aceptan cumplir todo el mitzvot, van a ser Mamelechet Kohanim, eso fue el segundo día, Moshé subió en la mañana, vuelve el lunes y le dice a Mishael eso, y el tercer día, Betlata, el tercer día él sube y le dice, le dice al Kod'sho que aceptaron, ellos dijeron, Naseh, aceptaron todo lo que el Kod'sho dijo, Betlata, entonces el día tercero, que él vuelve a Mishra Benu a subir, y le dijo que a Mishra aceptó recibir la Torah, entonces Moshé Rabbeinu sube, y el Kod'sho le dice a Moshé Rabbeinu, que ellos tienen que tener cuidado, no acercarse demasiado a la montaña, cuando el Kod'sho venga a darles la Torah, ahora, el mismo martes, Moshé Rabbeinu, le dice a Mishrael lo que el Kod'sho ordenó, el miércoles de la mañana sube, dice al Kod'sho, aceptaron, y el Kod'sho le dice, guaja otra vez, y diles mitzvat prishah, lo que estuvimos mencionando en estas páginas últimas, entonces el día cuarto, el miércoles, es la prishah, ahora, ahí está escrito que la prishah, es, ayom un majab, está escrito en los Pusequim, hoy y mañana, y el tercer día recibe la Torah, entonces, si estamos hablando del miércoles, aparentemente, miércoles, jueves, es la prishah, el viernes, la Kod'sho, la Kod'sho, más tarde va a decir, que Moshé Rabbeinu, aunque en el Pazuk, el Kod'sho dijo solo hoy y mañana, el Moshé Rabbeinu agregó un día más, y entonces son tres días, y entonces la prishah fue tres días, miércoles, jueves y viernes, y en Shabbat reciben la Torah, eso es según Rabi Ose, mientras que Rabbeinu, piensan, que Rosh Chodesh fue el lunes, y no el domingo, entonces el lunes, llegaron a Midbar Sinai, el lunes, el Kod'sho no les dijo nada, porque están cansados del camino, el día martes, empezó, diciéndoles, que, si decían, en la Torah, van a hacer mamlechet koanim, ellos aceptaron, Moshé Rabbeinu subió al día próximo, al cuarto día, que es decir, en rome, el miércoles, el miércoles, Moshé Rabbeinu sube, el Kod'sho le dijo, que tienen que alejarse de la montaña, el quinto día, el jueves, Avud Prishah, Moshé Rabbeinu sube, dice que aceptaron hacer, hacer la Kbalah, y el Kod'sho le dice, que también tienen que separarse a las mujeres, y Moshé Rabbeinu baja, y le dice, la mitzvah, y entonces, eso es, según Rabbeinu, no, Moshé Rabbeinu no agregó otro día, sino jueves, viernes, fue la Prishah, y en Shabbat, recibieron la Torah. Y hasta aquí, la página Pei Vav Amud Be'et, pero, agregamos, creo que vale la pena, si ya llegamos, si estudiamos esto, ver los Pzuhim adentro, y explicaros un momento, entonces esto es un, llamámoslo, algo extra fuera de la página, entonces, pero vale la pena, está en Jumash Mod, en el Perek Yutet, desde el principio del Perek, está escrito lo que acabamos de estudiar, cómo fue Matan Torah, entonces vale la pena explicarlo. Dice, la Torah, dice, Bajodash HaShlishi, lecet Bnei Israel, M'Eretz Mitzrayim, Bajom Azze, Bajom Azze aprendimos que es Rosh Chodesh, vau Midbar Sinai, llegaron a Midbar Sinai, ahora, primero, la Torah escribe, que llegaron a Midbar Sinai, y solo después cuenta, que se fueron de, y solo después cuenta, que se fueron de, es el famoso, que explica, por qué la Torah cambia, el orden de los Tukim, dice, primero que viajaran, se fueron de, y llegaron a Midbar Sinai, porque tanto querían llegar, entonces la Torah, primero dice, llegaron, después te dice, de dónde se fueron, en tukimos, el primer diac John, el rosh Chodesh, el cabullo sur los Eyesonana, el diac Sineana, el diac시gente, el Moshé Allah, el Elohim, y acara elav HaShem, miene Aar, l'mor 화장ó, el Cotomar, el B会at Iakob, y te agare albalanced Israel, eten verí튼, le Mitzrayim, la Tumar, el que necesitarim, y primero leして, ahora, el Cotol, la Tumar, la Tumar, la Tumar, la Tumar, la Tumar, la Tumar, y tumar, el pueblo el pueblo el pueblo el pueblo Ahora estamos en el tercer día. Entonces el tercer día, Kadosh Barujo le dice, ok, lo aceptaron muy bien, ahora yo voy a venir y voy a hablar contigo y todo el mundo va a ver que yo estoy hablando contigo y te voy a dar la Torah y ellos van a creer también en ti para siempre. Ahora aquí, aquí saltamos en la mitad el pasok t hay que saltar al pasok y y y y esto, que es el tercer día, el pasok y y y y pertenece aquí, el pasok t, entonces el le dice, la moshe abeno que el bablar con el, y todo el mundo va a ver. Y también le dice, Eso es la mitzvahagbala, que la gemara ha mencionó, que fue dicho el tercer día. Y entonces, Moshe Rabbeinu baja ese tercer día y le dice que la mitzvahagbala y que el Kadosh Barujo va a hablar con él y ellos van a ver. Y después, el cuarto día, O Moshe Rabbeinu vuelve a subir y dice que Amisrael aceptó la mitzvahagbala, que es decir, aceptaron no acercarse a la montaña. Pero en el Midrash hay también algo más famoso que Amisrael dijo cuando el Kadosh Barujo le dijo que yo voy a venir a hablar contigo. Entonces, Amisrael dijo, Nosotros queremos nosotros hablar directamente con el Kadosh Barujo, no solo ver cómo él habla contigo, sino que hable directamente con nosotros. Entonces, el Kadosh Barujo dijo, Ok, ustedes quieren que yo hable directo con ustedes, entonces tienen que hacer prisha, alejarse, separarse de las mujeres. Entonces, Moshe Rabbeinu el cuarto día sube el Israel, el Kadosh Barujo, todo lo que hayan en Israel, aceptaron no metzvahagbala, y lo que es el Midrash, retzonero, yotet, malgénu. Vemmerhashem el Moshe, Lechel la'am, vekidashtem, ayom u'machar, Eso es lo que mencionamos, que es hoy maniana, Y es pues, Moshe Rabbeinu agregó otro día más, Vechimssus simlotan, Vahyum nechonim la'yum ha-shlishi, ki vayom ha-shlishi yered Hashem le'nii kola'am, al ar Sinae. Y después, es así, en Pasuk Yudalet, pasamos, Vahyred Moshe minahar el ha-am, veikadashet ha-am, veikadashu simlotan, vahyum er el ha-am, y un achonim shusheteming, al tikshu el Isha. Y todo eso es la preparación para Matan Torah, como lo explicamos, y después de Pasuk Tetzain, ya es Matan Torah, y pueden verlo adentro. Muchas gracias, בהצlחה. Sincronización Andrea O'Connor